Juan Carlos Gómez Ángel, gerente de Metroparques. En esta oportunidad traemos maravillosas noticias. En esta semana de receso del mes de octubre, ponemos a disposición de todas las personas del Valle de la Urrá y de todos los turistas que visitan nuestra tierra el pasaporte de vacaciones. Este pasaporte de vacaciones puede ser adquirido en las taquillas tanto del Juan Pablo II como del Parque Norte y tiene un costo de 30 mil pesos para niños y niñas y de 45 mil pesos para los adultos. Mi nombre es María del Carmen Álvarez. Me encuentro aquí en el centro del Parque del Norte. Me pareció muy buena la atracción para los niños, tanto para los adultos también, los juegos muy adecuados, estar muy bien adoptados. Y si una persona quiere en el Parque Norte disfrutar de la cauchera humana como atracción adicional, el pasaporte tendrá un costo de 55 mil pesos. Este pasaporte podrá ser adquirido entre el 7 y el 16 de octubre. Deberá ser redimido a más tardar el 31 de octubre. También recordar que en la semana de receso, todos los días, nuestros dos parques estarán a disposición de todos nuestros queridos usuarios. Suscríbete a Un Minuto y la Orqueta y recibe noticias y entretenimiento.